El Centro Comunitario Tenda Di Cristo 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 Mi nombre es Bianca Yamel Contreras Zavala Tengo 24 años Soy de la generación 11 Y vengo del Centro Comunitario Olivia Espinosa Mi especialidad técnica es Junior Chef En mi aspecto familiar, antes era muy difícil porque mis papás, yo siempre dejaba las cosas inconclusas no seguí con mis estudios y ellos pensaron que esto en parte era una pérdida de tiempo y no, sinceramente no me tenían toda la confianza del mundo pero ahora que ya les demostré que terminé mi carrera se sienten muy orgullosos de mí y están muy contentos Mis retos durante las fases pues fueron bastantes porque después de tanto tiempo pues tuve que volver a aprender por ejemplo a ser puntual a asistir a todas mis clases aprender a hablar en grupo porque yo me ponía muy nerviosa cuando jugábamos, pues practicábamos deporte igual aprendí a convivir con mis compañeros a trabajar en equipo a ser tolerante y muy paciente En mi proyecto de vida yo ahorita quiero seguir estudiando por ejemplo quiero seguir ejerciendo gastronomía pero ahora sí en una carrera técnica y de ahí seguir con otra carrera que es administración de empresas y todo eso pienso lograrlo echándole muchas ganas y nunca darme por vencida Quiero agradecer a todos los donantes por hacer posible este programa y quiero agradecer a Fundación Soriana por todo el apoyo que nos ha brindado durante este tiempo ¡Se rumora por aquí! ¡Se cumplió desde aquí! ¡Gracias por la suerte de ganas! ¡Aplausos!